Militante señala que Morena perdió por las imposiciones. Estatutos, se brincaron todos los, qué te puedo decir, todo lo que está escrito en los estatutos de Morena, se los brincaron ellos porque nosotros debimos haber seleccionado al candidato. ¿Cómo puede ser Jorge Basto tan cívico y no tiene los pantalones de decir que por qué recursos no se los quieren dar? ¿Me explico? No sé, pero aquí hay algo. El dinero salió. Una que es candidata a regidora me dio el número de Tonaliu, se le estuvo marcando y dijeron que el dinero estaba acá en progreso. No es justo que después desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la madrugada de lunes después de las elecciones, ahorita no les quieran dar ahorita su pago. Yo no estoy peleando nada por mí, yo no gano. Es un trabajo y creo que lo hicieron bien. Me siento decepcionado porque pues esta gente que confió en que yo las invité, yo las invité a participar y ahorita se sientan que no van a recibir un pago. Y con todo el cinismo del mundo, Oscar, les digan que no hay pago, que el dinero no llegó, que el dinero se perdió. No quieren ganar si todavía después de haber perdido siguen las traiciones hacia esa gente que ya les sirvió. Tú lo ves justo. Se comprometieron a que el pago iba a ser el día de la elección, cuando terminara la elección, a contraentrega de las actas de escrutinio y cómputo, ellos iban a recibir su pago correspondiente. El ingeniero que está presente recibe un mensaje en donde le dice Jorge Basto que el dinero lo estaba yendo a buscar el coordinador de representantes generales. Y él dice que ya tenía el recurso en progreso, que ya les iba a pagar. La cosa es que les dijeron que el recurso ya lo tenían y que les iban a avisar el día y la hora en que les iban a pagar. Hoy los citan a todos y les dan las noticias con todas las desfacentes. Y les digo, claro Jorge Basto, esto va contra ti, contra el que te mal influenció o si el dinero se perdió tiene que aparecer. Esta gente ya trabajó y tienen el derecho de cobrar. Porque no se vale que ahorita ya se perdió la elección y sigan ahorita con que no les quieren pagar. Señala que fueron el recurso, pero tenemos que tratar personalmente. Y por los que piensan venir los van a poner a contar anoche terminando con Vasco. Disculpen la hora, es importante reunirnos mañana.